Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor Apareció tu eterna gracia y me dio salvación Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar, todo dejo atrás Tu amor me dio alegría y nueva vida Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría Por tu amor vivo hoy Porque de tal manera Dios a todos nos amó Que mandó a su Hijo para darnos salvación Yo quiero predicar, yo quiero proclamar En una travesía por el mundo yo voy a viajar Yo quiero predicar, yo quiero proclamar En una travesía por el mundo yo voy a viajar África, Europa, Asia, América, las hernias Yo quiero predicar El ingrediente secreto El ingrediente secreto Es el amor de Dios Es como fue el sentido Es el amor El amor de Dios Es el amor ¿Cómo dice? Amor ¿Cómo dice? Amor Todos juntos Amor, amor, amor Todo aquel que demuestra que ama Es cuando llega el destino de Dios Todo aquel que demuestra que ama Es cuando llega el destino de Dios Vamos a tirar Vamos todos por el mundo Recuerdo el evangelio Vamos todos por el mundo Recuerdo el evangelio Vamos todos por el mundo Recuerdo el evangelio Vamos todos por el mundo Recuerdo esa canción El ingrediente secreto Es el amor de Dios ¡Felicidades! ¡Felicidades! África, Europa, Asia, América, las hernias No quiero predicar Los pasiones ¡Felicidades! 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Gracias por ver el video